Muy buenas noches. Este ensayo se titula Los olvidados maderistas, palabras acerca de la democracia mexicana y sus portavoces. No soy historiadora ni filósofa, menos aún geógrafa o estadística, pero hago historia y filósofo. Mi profesión y mi profesión de fe está en las letras. Así que con estos ojos llenos de literatura y lenguaje, agradezco a los miembros de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística la bienvenida que me dan como un miembro más. Los invito a un corto viaje en el tiempo para hacer algunas reflexiones que pueden ser de utilidad, quizá de aprendizaje y aporte. Quienes nos hemos formado en el universo de los diccionarios, los libros de gramática, las teorías, los enfoques y los géneros literarios, vemos nuestra materia prima en las palabras y en lo que va más allá de ellas. Es como el orfebre que busca los minerales o el topógrafo que delimita las superficies. Por eso tengo una afición por los libros y papeles viejos y nuevos, aún por los mapas, depósitos todos los sellos de palabras e imágenes. Lo que se ordenó o describió espera a un lector y aguarda una comprensión y una interpretación. Lo que no está escrito ni dibujado, sino que sólo se anunció o se imaginó o bien se reservó para el pensamiento o la charla, sólo puede ser supuesto con interpretación y lógica. Todos los documentos impresos son fuentes inagotables de información. Los papeles viejos de México que se conservan, por venir al caso los de principios del siglo XX, están llenos de palabras políticas, literarias, publicitarias, ideológicas y de otro tipo, las cuales describen una forma de pensar y de concebir el mundo en un tiempo. ¿Qué está bien? ¿Qué no se ha considerado? ¿Y qué sí? ¿Y qué debiera modificarse? También, ¿cuáles son los sueños de una generación? ¿Los anhelos de sectores sociales o las necesidades humanas en función del tiempo y del espacio en el que esas palabras son dichas o manifestadas entre líneas? Es sorprendente la capacidad del lenguaje para adaptarse al tiempo. De modo que Ferdinand de Saussure sigue teniendo la razón cuando afirmó hace ya más de un siglo que, cito, la inmovilidad absoluta no existe. Y por tanto, todas las partes de la lengua están sometidas al cambio. Por ejemplo, hace no mucho ayer escrita la palabra dictadura en una carta a Francisco I. Madero remitida por un comerciante hacia 1910. Así con G, dictadura. Este caso revela varias cosas. Que dictadura era una palabra ya común en el habla ideológica y que en el habla popular la C sonaba a G. Por cuanto hace al fondo, el derribamiento de la dictadura estaba asociado a la esclavitud, a la falta de libertad. Esta que el lingüista Saussure denominó diacronía fonética, acontece en el lenguaje según atribuyó a consecuencia de los cambios imputables a fenómenos raciales, de suelo o de clima, por la ley del menor esfuerzo al pronunciar, por la educación fonética en la infancia y debido a la historia misma de las naciones en sus momentos de inestabilidad. Cualquiera que hoy abra un periódico mexicano de finales del porfiriato notará enseguida esa diacronía. Palabras extrañas vinculadas al discurso de orden, progreso y paz social de aquel régimen se fueron incorporando de manera incómoda al lenguaje colectivo hasta conectar con la gente sencilla y convertirse en un discurso propio, ya no remoto, ya no extravagante, que conectaba con la realidad. Por ejemplo, la palabra opresión todavía muy presente en la discursividad de los años 60 del siglo XX. Si hay un dictador, éste oprime y al que oprime hay que tirarlo. Las cadenas que esclavizan se rompen y liberan a la humanidad. La evolución misma de la palabra antireeleccionismo es interesante. Pasó de ser una idea que consuma claridad resumía la oposición a algo, las reelecciones de Porfirio Díaz, para convertirse en democracia, doctrina que iba acompañada de una realidad palpable. Era del dominio público la simulación electoral y el fraude y la imposición de gobernadores y jefes políticos en los estados. Se iba tornando en necesidad contar con elecciones para alcanzar la libertad. Así, los auténticos antireeleccionistas son por hoy los primeros demócratas de México. Obviamente no me refiero a Porfirio Díaz, quien llegó al poder con la bandera antireeleccionista y luego se perpetuó en el cargo. Hoy cualquiera puede proclamarse demócrata, pero hace más de 110 años, centenas de hombres y mujeres llevaron a cabo la ardua tarea de hacer comprender con palabras, voz y discurso que el país tenía necesidad de ella, es decir, el derecho inalienable de elegir la forma de su gobierno y quién lo encabeza. Repito, el voto era sinónimo de libertad, libertad ante la autocracia. Esta lucha, como se sabe, fue acompañada de censura, persecución, cárcel y otras amenazas a la libertad de expresión con saldos funestos durante décadas previas y años posteriores. Los muchos adeptos que tuvo el antireeleccionismo se manifestaron, aunque de manera tímida o cautelosa, a través de la prensa. Los escritores la consideraban una herramienta fundamental para la formación política. Y dentro de los géneros periodísticos, el énfasis estaba puesto en el editorial. Los editoriales denunciaban irregularidades, pero sobre todo, en mi opinión, tenían la mirada puesta en la educación pública. ¿Cómo hacer entender a un pueblo acostumbrado a que un gobernante era vitalicio como en los reinos de Europa, que tenía el derecho de cambiar ese régimen? ¿Cómo derruir una dictadura si no había conciencia social, popular, de lo perjudicial que era otorgar a un solo hombre todas las facultades del Estado? ¿Para qué votar? ¿Qué tendría que hacer el gobernante a quien yo, elector, le ordeno gobernarme? ¿Cómo se iban a reclamar elecciones limpias y libres si el pueblo no descubría que tenía la capacidad, no solo legal, sino política, de escoger a sus autoridades y exigir la limpieza de los comicios si había actos fuera de la ley? Y aún algo más, ¿de qué servía hacer una campaña pro-voto si un campesino no consideraba relevante tomarse el tiempo de elegir entre varios candidatos? ¿Y cómo promover incluso a dichos abanderados si no había partidos opositores o escasamente? ¿Y por qué elegir a un civil y no a un militar si este gremio es vertical, no democrático en su naturaleza? Porque, en mi parecer, por lo que he leído en esos papeles viejos, el régimen de Porfirio Díaz en eso se fue convirtiendo. El general fue un presidente que, al reelegirse de forma ininterrumpida desde 1876, con un descanso de cuatro años, cuando gobernó su compadre, Manuel González, acumuló 34 años de gobierno. A pesar de ser una república tripartita, el Congreso y la Corte Suprema no discrepaban, no diferían de sus planes y no se traducía en los hechos el respeto a la Constitución de 1857, artículo 35 sobre las prerrogativas del ciudadano respecto al derecho a votar y ser votado. Un editorial del diario de Zacatecas de noviembre de 1911 resume bien esta pedagogía electoral emprendida por los revolucionarios. Comillas. En las democracias, abstenerse de votar es faltar a los dictados del civismo. Fin de cita. Con este preámbulo llego al punto de esta disertación ante ustedes, los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Las palabras y sus propagadores, que dicho a la manera de aquellos años del antireleccionismo, llevaban en su boca el maná de las libertades. Para ello quiero compartir con ustedes los avances de tres años a esta parte de un diccionario que considero útil para estudiar la historia de las ideas en México y, en particular, de la democracia. Llevará por título Diccionario del Maderismo. El nombre de tal trabajo requiere una justificación. Primero, que se trata de un diccionario así como hay muchos. Desde el de la Real Academia Española de la Lengua, en coordinación con la Academia Mexicana de la Lengua, hasta el de Mexicanismos del ilustre Francisco Santa María y la discusión que éste y otros han establecido, como María Moliner, en torno a los límites de un repertorio léxico o toponímico. Los hay también sobre filosofía, sobre política e incluso uno muy útil para quienes nos dedicamos a las letras, que lleva por título Diccionario de Ideas Afines, de Fernando Corripio. Recientemente encontré editado el Diccionario del Porfiriato 2015, de Ricardo Orozco. Así que un diccionario como el que propongo viene más que a cuento para recuperar la memoria de quienes en este país contribuyeron e incluso dieron la vida por establecer y defender el orden democrático. Ahora bien, ¿por qué un diccionario específicamente del maderismo? Más que nada para diferenciarlo de los otros movimientos democráticos que precedieron al de Francisco y Madero y no por desdén, sino por acotar el trabajo a un periodo específico. ¿Qué es entonces el maderismo? ¿Por qué un diccionario bio-bibliográfico? Iré respondiendo. Por maderismo entiendo la lucha democrática de Francisco y Madero y de sus seguidores que germinó en la revolución de 1910. No olvidamos que este movimiento tuvo a sus precursores, tales como aquellos correligionarios del Partido Liberal Mexicano y el Partido Democrático, entre otros, además de la prensa independiente. Si bien el maderismo surgió en su faceta oposicionista como anti-reeleccionismo y su lema, sufragio efectivo, no reelección, fue la impronta de la campaña presidencial de ese año. Los ideales democráticos del caudillo revolucionario estaban claros cuando menos desde 1907. En una carta a Nicolás González y González, Francisco y Madero definía, cito, el gran principio de la democracia es someterse al fallo de la mayoría, pero no obligado por la fuerza, sino convencido de que ellos tienen su razón. Porque creer que tenemos la razón contra la mayoría es creer que somos infalibles y podemos estar seguros de quienes, pensando distinto a nosotros, sostienen su modo de pensar con energía. En cambio, dos personas que aprueban lo que decimos y que siempre opinan como nosotros, suelen ser hipócritas y débiles. El discurso político del caudillo en su campaña presidencial se fue depurando más. Para cuando peroraba ante adictos a su causa, otras palabras nuevas, en Orizaba, el 22 de mayo de 1910, enfatizó que su lucha era esencialmente democrática y que democracia era sinónimo de libertad. Si había libertad, el respeto a las autoridades legalmente constituidas era consustancial y, por tanto, los gobernantes cumplían con los mandatos constitucionales. En esta lucha por fincar el principio, cito, de una era verdaderamente constitucional, fin de cita, según Madero, no cabía ningún gobierno autocrático, ninguna dictadura y, porque, cito, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y este tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto último es el artículo 39 de la Constitución de 1857, retomado, como lo saben, en la de 1917. Bien, pues ese día, mayo de 1910, Francisco I. Madero hizo célebre esta expresión ante miles de veracruzanos que escuchaban atónitos su propuesta. Es bueno que en este momento demostréis al mundo entero que vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan. Más hondo fue el caudillo aún cuando, en esa gira histórica e inédita por la presidencia de México, arengó. Y que lo entiendan bien nuestros opresores. Ahora el pueblo mexicano está dispuesto hasta morir por defender sus derechos. Y no es que piense incendiar el territorio patrio con una revolución, es que no le arredra el sacrificio. Fin de cita. Y la revolución, sin embargo, aconteció. El plan de San Luis fue claro al respecto. Se desconocía a las autoridades y se declaraban nulas las elecciones de 1910 porque no fueron electas por el pueblo. Dichas autoridades, explicaba el manifiesto, citó, han perdido todos los títulos que podían tener legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México. Fin de cita del plan de San Luis. El diccionario del maderismo quiere aportar, además de ideas de ese tiempo tan vigentes en el siglo XXI, los nombres de aquellos que se sumaron a esa batalla que terminó en guerra, más tarde en tragedia, y recoger lo que dejaron por escrito. Ha sido una ardua tarea desempolvar papeles de archivos, libros y periódicos para ver cómo comprendían, cito y voy a citar más, la tarea redentora, palabras nuevas, del que terminó por ser para ellos el apóstol de la democracia y quien fue alma de niño y vida de justo. Saber sus nombres por lo menos, ¿y quién? Y traerlos a la memoria y reconocer la proeza que llevaron a cabo y comprender de mejor manera su lucha por el voto libre y secreto. Si pudiésemos hacer un viaje en el tiempo y como socio repasar la diacronía del lenguaje mexicano de la clase política, encontraremos y la suelto palabras que entonces se fueron colocando como parte de un habla colectiva. ley, tiranía, facción científica, dictadura, imperio, despotismo, reaccionarios, patriota, revolución. También los muy fuertes vínculos entre Francisco y Madero y Jesucristo a propósito de su tarea redentora, post-mortem sobre todo cuando inició su, cito palabras nuevas, camino al calvario, su crucifixión cuando lo asesinaron, su deceso en el Gólgota y su santificación. Antonio Caso, al cargar su féretro, lo consagró por primera vez como San Francisco Madero. Y enseguida sus victimarios fueron calificados como protervos, viles iscariotes, caínes, judas y huerta, el chacal y un largo etcétera. ¿Cómo sería de importante el voto libre y secreto en el antireeleccionismo? ¿Qué tan luego llegó a la presidencia? El mandatario federal publicó un decreto el 22 de mayo de 1912 que modificaba la ley electoral, a su vez apenas reformada en noviembre de 1911. El voto indirecto era eliminado. Se especificaba aún más el procedimiento que incluía la elección directa de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se legalizaba el sistema partidista y quedaba organizado el registro de electores. Así que garantizar la coexistencia de partidos políticos y un padrón electoral también son aportes del maderismo. Más palabras novedosas surgieron con la revolución encabezada por Venustiano Carranza, las cuales se incorporaban a la batalla armada y verbal. Ahora había que vengar a la víctima, resarcir el daño, tumbar a los traidores y a sus secuaces, hacer valer la Constitución y evitar a toda costa la intervención, peligro que recorría a los dirigentes mexicanos desde Porfirio Díaz. Esto es, que Estados Unidos no invadiera el país, lo cual ocurrió en 1914. De las palabras poéticas de la época, un vistazo al florilegio de poetas revolucionarios, compilado por Juan B. Delgado en 1916, nos permite recordar con cuáles expresaban los líricos. Tomo algunas al azar. En ese libro se habla de los nobles guerreros, del encono de los traidores, de la tempestad tronante, del monstruo enroscado, en fin, del poeta, cito, un enfermo soñador de alma inquieta, que auscultar quiere el seno de la noche secreta. De entre las palabras que fueron permeando la discursividad de la clase política de los revolucionarios, hay una categoría interesante. Es la relacionada con la propia doctrina espírita o teosófica de Madero y de sus correligionarios como Aquiles Cerdán, José María Pino Suárez, José Vasconcelos, Roque Estrada y otros, incluidas Sara Pérez. Vaya, se ha afirmado que el espiritismo abarcó hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles, quien hacía sesiones de consulta espiritual en Palacio Nacional. Ellos hablaban de, palabras nuevas nuevamente, liberación de la conciencia, evolución espiritual, espíritu astral, espíritu ahora despierto, de un pueblo abajado por la ignorancia, la miseria, el pulque. Recientemente allí un análisis literario revelador sobre los paralelismos entre las enseñanzas del también maderista Arnold Krumheller en sus libros Logos Mantra Magia y en Rosa Esotérica con poemas de Amado Nervo, del libro titulado Plenitud de 1918. Resaltan conceptos de ambos libros como divinidad creadora, alma templada, el plano astral, florecer, encarnar, o tópicos orientales como todo lo arabesco, lo egipciaco, lo hinduista, lo budista y sus palabras, iluminación, revelación, interiorización, lo etéreo, el templo. Desde luego, todas estas palabras, aún estas doctrinas y escuelas que tanta fama alcanzaron en el siglo XIX y a principios del siglo XX, no son más que una edición de viejas escuelas relacentistas que eran la fascinación de la clase ilustrada, incluidas las casas reales y los hombres de iglesia o de la milicia. Cuando este diccionario esté terminado, el lector podrá conocer al menos datos bio-bibliográficos de los involucrados, actos y mítines políticos en los que estuvieron, sus periódicos, en qué batallas, en qué luchas, con qué historias contribuyeron, cuál era su sentir, sus preocupaciones, sus palabras, su ideología. Trátese de cartas, artículos periodísticos, noticias, fotografías. Por mi filiación literaria, he procurado ser exhaustiva con los escritores, la mayoría poetas, por ser el género preferente en la época, y la obra que legaron. Y les confieso algo, esta incursión en los preliminares de la decena trágica en el madridismo y ahora en un diccionario donde se recojan sus nombres, se la debo al bate nicaragüense Solón Arguello. Fue por su estrecho vínculo con Madero y cómo ofreció su vida por la causa que día a día creció en mí un fecundo interés por el movimiento democrático de México a principios del siglo XX. Del interés a la pasión hubo instantes de paz, con preguntas que me acompañan desde hace algunos años. ¿Por qué asesinan a un presidente legal y legítimamente elegido? ¿Por qué un golpe de Estado? ¿Por qué la persecución de los maderistas, la fuga, el destierro, el asesinato? ¿Por qué el surgimiento de un ejército popular con la consigna de restituir el mandato constitucional? Y las preguntas seguirían, pero allí diluyéndose es como se queda el maderismo en los años por venir. No he llegado hasta esos años porque el susodicho diccionario deberá tener un fin. Entonces, he ido poniendo el énfasis en los intelectuales, periodistas y poetas, los hombres de letras que acompañaron a Madero en esa nueva palabra, bello ideal. Detrás de las armas están las palabras, aún más poderosas que ellas. Lo reconoció Napoleón Bonaparte, cito, cuatro periódicos rivales son más peligrosos que un millón de vallanitas. Van algunos hallazgos formidables. Esa también es palabra de ellos. Del círculo íntimo en plena guerra, Roque Estrada dejó muchos títulos. El problema de Estrada fue haber escrito una obra egoísta en 1912 como un desertor. La revolución y Francisco y Madero, así se llamaba. Y eso que compartió prisión en San Luis Potosí con el caudillo. Pero él acomodó sus ideas y volvió a la subversión con Carranza luego del asesinato de su antiguo compañero demócrata. Hay otro artífice detrás de la revolución, el que conseguía armas desde Estados Unidos y que pocos recuerdan o identifican. Federico González Garza. Permaneció en estrecho contacto con Francisco Vázquez Gómez y Gustavo Amadero, gestionando préstamos, negociando, comprando municiones durante 1910 y 1911. González Garza es pieza fundamental en la revolución maderista. Carmen Cerdán le escribió en 1942 reconociéndole, cito, fue usted uno de los primeros en arrostrar los peligros y penalidades hasta alcanzar la emancipación de nuestro pueblo. Fin de cita. Publicó estos títulos. La revolución mexicana, mi contribución político-literaria de 1936. El problema fundamental de México de 1943 y del mismo año, México y los Estados Unidos de América a la luz de las nuevas ideas internacionales. Él prefirió apoyar a la soberana convención revolucionaria, lo que lo distanció de Carranza y a causa de lo cual se exigió en Estados Unidos. Su hermano Roque González Garza hizo lo mismo e incluso fue presidente de México por decisión de esa convención apenas un semestre en 1915 y siguió su militancia en las fuerzas de Pancho Villa. Roque González Garza fue autor junto con Per Ramos Romero y J. Pérez Rull de La batalla de Torreón a puntes para la historia en 1962, pero la batalla es de 1914. El prólogo salió de la pluma del poeta José Santos Chocano y, por cierto, cuando piensen en el parnazo literario espírita del maderismo, tengan presente este nombre y el del costarricense Rogelio Fernández Huel. Otro olvidado es Adriana Aguirre Benavides, quien estampó Madero el Inmaculado en 1962 y su hermano Luis, autor de De Francisco y Madero a Francisco Villa, Memorias de un Revolucionario. Porque, así como Luis, muchos escribieron algún tipo de memoria o biografía. Heriberto Frías dejó Águila o Sol casi ciego en 1923 y dos años antes de morir. Frías, ahora mencionado, detractó del constitucionalismo y dejó sin concluir una obra que se llamaría El diluvio mexicano, donde anatematiza a Carranza. Otro poeta que para comienzos de la Revolución era apenas un muchacho es Adolfo León Osorio, quien cobró notoriedad el día que el Congreso sesionó para discutir la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral en mayo de 1911. Ese jovencito que observaba curioso desde las gradas fue quien gritó, ¿y la renuncia? ¿Dónde está la renuncia? Pues nada, que era cierto. Se hablaba de la susodicha dimisión y nadie conocía el texto ni se exhibía ante el pleno. Aquel grito propició una andanada desde las gradas, por las escaleras y hasta la calle. La abrupta interrupción de la sesión parlamentaria y un zafarrancho inolvidable en el centro de la capital mexicana. Pues bien, León Osorio escribió una gran cantidad de poemarios y fue un famoso conferencista en Sudamérica, sobre todo a partir de los años de 1920. Y como la Revolución juntó a unos, separó a otros. Es el caso de este León Osorio, que acabó de hacer rimo adversario de Antonio Medis Bolio, uno de los jóvenes redactores del periódico El Antireleccionista, quien se convertiría en un mayista, estudioso de los mayas, de gran nivel académico desde los años de 1930. Hablando de este periódico, El Antireleccionista y del partido homónimo, con interrupciones sesionaba aún en 1929. Y su dirigente ese año era Vito Alesio Robles. En su calidad de inspector de la policía, Alesio fue de los primeros que descubrió la confabulación e intento de asesinato de Madero en diciembre de 1911. El antiguo jefe policíaco, con el correr de las décadas, se hizo un acucioso historiador y entre sus obras está su testimonio de aquellos tiempos. El Antireleccionismo como Afán Libertario de México, publicado postmortem. Por cierto, su hermano Miguel también fue maderista y dejó otro gran legado historiográfico, incluidos los libros Voces de Combate, 1929, e Historia Política de la Revolución, de 1938. Francisco L. Urquizo, en esta historia de cercanos a Madero en su seguridad personal, comenzó como revolucionario en Coahuila bajo el mando de Emilio Madero y ya en el gobierno de su hermano fue guardia presidencial. Llegó a ser general. Dejó escrito Viva Madero, de 1954, y Páginas de la Revolución, de 1936, entre otros, y pertenece sin duda a la que en el pasado se denominó generación de autores de la novela revolucionaria. Del periodismo hay mucho más que decir. Desde el Antireleccionista, México Nuevo, el Demócrata, el Heraldo Mexicano, Nueva Era y el Artesano, este último impreso en los días de la decena trágica. Palabras frecuentes de estos años eran algunas como esta. Prensa independiente, prensa subvencionada, prensa vendida, prensa amarillista, noticias sensacionales, etcétera. En este diccionario habrá que buscar nombres de periodistas con lupa, pues como saben, no se estiló que ahora, como ahora la firma de noticias, de fotografías o de ilustraciones, salvo el editorial. Pero he recabado algunos nombres como los siguientes. Vicente F. Escobedo, conocido como Ego, Arturo Lazo de la Vega, David Severlanga, José Quevedo, Matías Oviedo, Domingo Arenas Guzmán, Guillermo Mellado, Carlos M. Samper, Víctor David Delgado y otros como Rafael Martínez, mejor conocido como Rip Rip. Este gran periodista, diseñado por historiadores, entre otros aportes escribió con Samper y el general José F. Lomelín, La revolución y sus hombres, apuntes para la historia contemporánea, editado en 1912. Es un testimonio muy valioso para conocer qué pasaba en voz de los demócratas en ese año anterior al asesinato de Madero. Pues bien, de Rip Rip es la siguiente cita tomada de un artículo suyo que salió en la Patria, Diario de México, el 27 de septiembre de 1912. Cito, el escritor que se envuelve en la túnica del apóstol y trata sólo de perjudicar o de medrar, ese es un sepulcro blanqueado, un mercader de los que arrojara a Jesucristo a latigazos del templo. Tocamos el tema de hermanos y también de familias enteras que se jugaron todo con el maderismo. Por supuesto, la familia Madero va en primera fila, el padre de Francisco y casi todos los hermanos, algunos primos y tíos y, por supuesto, Sara Pérez, su esposa, los González Garza, los Aguirre Benavides, los Cerdán, los Carranza, padre e hijo, los Orozco por un tiempo, los Vázquez Gómez, después confabulados con los Orozco para derrocar a Madero y así. Volvemos a los autores, pero ya para terminar. Los escritores afines al maderismo fueron en realidad pocos. Con más fragor recibió el apóstol de la democracia, ayuda de poetas extranjeros que de mexicanos. Los silencio o se precavieron más de la cuenta. Sin embargo, llegado el momento de decidir, algunos sacaron la casta, no muchos, y se unieron sin concesiones, especialmente cuando se aproximaba la caída del régimen o después del caos. Ahí están los nombres de Alfonso Cravioto, Manuel Brioso y Candiani, Agustín Valero Méndez, José Vasconcelos, Heriberto Barrón, Félix Martínez Dolz, Jesús Urueta, Marcelino Dávalos y otros. Si estos nombres les parecen sacados del baúl de los recuerdos, aún hay más. Su olvido fue inminente porque su muerte también lo fue. Además de Solón Arguello, asesinado en julio de 1913, fueron exterminados otros poetas como Antonio Zaragoza. Otros sin más huyeron y se alejaron de la vida política para siempre. Zaragoza todavía tuvo el orgullo de acompañar y perorar en la campaña proselitista de Carranza con Alfonso Breceda e Ignacio Herrerías por la gubernatura de Coahuila. Antes había estado en todos los proyectos periodísticos que emprendió Juan Sánchez Ascona, otro de los olvidados, hasta que falleció a manos de los huertistas en Tejupilco, también en 1913. Podemos seguir hablando de más y más nombres del maderismo. Por ejemplo, ¿cómo operaron los espías? ¿Cuál era su código secreto? ¿Cuáles las agencias confidenciales a ellos asignadas? ¿Quiénes eran los negociadores con Estados Unidos o con el gobierno de Díaz? Convido un caso. Jefe de la antigua revolución de los Boer en Sudáfrica fue Benjamin Bill-Johen. Como José Santos Chocano, entonces en el pináculo literario de Hispanoamérica, Bill-Johen llegó a México atraído por el mismo genuino interés de ser partícipe de la nueva era continental. Bill-Johen se involucró de tal manera en la guerra que parece ser el personaje que está detrás de las operaciones de la toma de Ciudad Juárez. He tenido a la vista un escrito anónimo en inglés con las instrucciones sugeridas para lograr efectividad tal y como sucedió dicho ataque. Este sudafricano además conocía las claves secretas que aparecen en telegramas y cartas en archivos. El 24 de febrero de 1912, fíjense, estaba reclutando yaquis que desearan prestar sus servicios al gobierno, dice una carta, a los cuales le pagarían dos pesos. A Santos Chocano y a Bill-Johen le aplicaron el artículo 33 de la Constitución para expulsarlos del territorio nacional como extranjeros perniciosos y por interferir en los asuntos de México. Y en las expulsiones, entre otros, aparecieron nombres como el de los hermanos Miguel y Celestino Zorrondegui de Guipúzcoa, España, Eloy Armenta y también español José Colado, que fueron a parar a La Habana como casi todos los perseguidos del huertismo. Colado y Jorge de Borrán, por cierto, fueron editores del periódico germinal muy importante en 1917. ¿Y qué decir de la preponderante intervención del espiritismo en la Revolución? Diría yo, fue parte de su germen, al menos en Madero. ¿Por qué tan atrevida afirmación? Porque el espiritismo, como lo entendió Madero, por lo que he leído, era una corriente profundamente liberal y libertaria. Sus autores de cabecera como Allan Kardec y León Denis no hacían más que repetir que el ser humano es libre, nació libre y debe de vivir libre. A la libertad le estorba cualquier sujeción manipulada o impositiva de la voluntad de otro si no hay previa meditación y conciencia de que a ese otro un ser individual le otorga el ejercicio de un poder. El tema es muy profundo, por eso solo lo expongo aquí de pasada, con el debido respeto a esa doctrina de pensamiento muy enraizada en las clases medias y altas de principios del siglo XX. Para un espiritista de comienzos del siglo XX, lo suyo era ciencia. La mayor parte de los madridistas se fue con Carranza o Villa y en mucha menor medida con Zapata. Ya para el asesinato de Carranza casi todos habían desertado. Esta salida, según mi hipótesis, estuvo acompañada de la desilusión. Haber iniciado una guerra por la democracia y ver cómo el sufragio efectivo dejaba de ser un tema y ya no se escuchaba perseguirla en las bocas de los líderes o de los caudillos, debió haberles hecho sentir que la democracia y su lucha por alcanzarla habría sido flor de un verano. Para los revolucionarios mexicanos posteriores, la democracia se convirtió en un estorbo. El madridismo fue exterminándose como pensamiento, escuela, doctrina o cultura política conforme fallecieron o asesinaron sus estandartes. La fecha de su fin es incierta porque la democracia quisieron conjulcarla a sus sucesores, pero sin éxito. Algunos de ellos desertaron. Es el caso de Enrique Bordes Mangel. Terminó sus días pobre y enfermo, arrebujado en Tijuana como anticarrancista. Le pagaban unos pesos como orador en eventos del PRI, cuando había sido él una de las mejores voces de Madero en su gira proselitista de 1910. El madridismo terminó, pues, cuando el ideal democrático que acompañó a aquellos que formaban clubes de discusión en todo el país se desdibujó en el discurso político. Para los liberales del siglo XIX, entonces, la idea de la democracia fue considerada fútil, tanto como para los revolucionarios del XX. Se realizaban elecciones, pero como si se tratase de un trámite. El respeto a la voluntad popular era secundario para el bienestar y el progreso de la patria. El Madero, ya lo han recordado ustedes, era primordial. Él es, sin lugar a duda, el padre de la democracia mexicana. Él nos dio una nueva semántica política. Su propósito siempre fue claro. La democracia está por encima de las personas y de las instituciones legal y legítimamente constituidas. Hay una cierta porfía en los últimos decenios por olvidar a quienes nos han dado la patria que tenemos hoy. Y por patria quiero expresar territorio, independencia, sistema de gobierno, ideas, cultura, arte e historia para no extenderme. El olvido es esa enfermedad que padece un pueblo anestesiado. Sé que a veces los olvidos son involuntarios. Es decir, un individuo, grupo o nación deja pasar la CFA por salud mental y borra sin querer ese dolor lacerante. Pero quiero referirme a los otros olvidos, aquellos dirigidos desde una esfera de poder, sea en casa, en una comunidad, en un país, que se suprime porque no conviene a sus intereses. Por ello, la arqueología es una ciencia fascinante. Al descubrir lo oculto, por decir, bajo un cerro, el sujeto confronta lo que sabe con el nuevo conocimiento, sea para la admiración, sea para la comprensión o la generación de una conciencia nueva. Estos hallazgos arqueológicos que comenzaron a potenciarse desde el siglo XIX en todo el mundo fueron revelando hasta hoy que no todo lo que tenemos, por cierto, lo es. Que siempre hay algo nuevo por descubrir. La arqueología artística, la arqueología literaria, la ideológica, la lingüística, funcionan del mismo modo. Nos corren la cortina sobre cómo nos organizábamos antes, qué pensábamos antes, cómo lo expresábamos, cuáles eran nuestras preocupaciones y el modo de resolverlas, si es que había solución posible. Hasta aquí, pues, mi disertación, porque comienzo a despedirme de ustedes. No es mi intención, es importante para mí decirles esto hoy, no es mi intención hacer planteamientos feministas porque yo, ante todo, soy humanista. Sin embargo, al repasar el largo historial de esta sociedad mexicana de geografía y estadística, la supremacía masculina salta a la vista. Como mujer del siglo XXI, considero que el conocimiento es democrático y equitativo y concibo que la educación debe ser laica, gratuita y de calidad. No soy afecta a estudiar desde el punto de vista de género ni de perspectivas que atomicen nuestra totalidad humana. Perspectivas como aquellas que nos reducen a ser según se mire, pertenecientes a una minoría tan minoritaria que sólo exhibiéndola nos permite formar parte de una mayoría muy mayoritaria que concede a esos grupos humanos un lugar supuestamente preferencial. Soy afectísima de mirar al ser humano, sea hombre o mujer, y lo que aporta. Primero, porque todos en México somos iguales ante la ley. Y segundo, a la vez, todos tenemos capacidades diferentes, pero todos aportamos algo como conjunto social. Sin embargo, estas afirmaciones que hago hoy, lo reconozco, no habrían podido ser externadas sin precederme en la puja por derechos y libertades de las mujeres, cientos y miles de mujeres mexicanas y del mundo que han arriesgado su vida e incluso murieron por defender esa causa. Si alguien ha de apuntarme en un club o en una corriente o en un partido, por favor diga, Beatriz dice, yo como Belén de Zárraga pienso, ella dice, comillas, no soy feminista en el sentido de que pretenda masculinizar a la mujer, pretendo sí emanciparla en beneficio de la humanidad, de suerte que más bien podrían llamarme humanista. Estas son palabras suyas pronunciadas el 11 de agosto de 1912 en un teatro de la Ciudad de México teniendo enfrente precisamente a Francisco I. Madero. Para principios del siglo XX, muchas mujeres que querían estudiar tenían que hacerlo casi de manera clandestina. Se graduaban pocas maestras y médicos y en general el mundo del saber estaba reservado a los caballeros. Aunque el analfabetismo no distinguía sexos, sí tenían preferencia escolar los influyentes y muy en concreto los hombres. Sería injusto juzgar con ojos contemporáneos esta exclusión porque hace más de 100 años que los varones llevaran la tutela en la enseñanza, en la abogacía, en las letras, la diplomacia y la política, además de la medicina, era algo tomado como normal. Este será cuando se ha publicado una justificación también a por qué el Diccionario del Maderismo, como he adelantado aquí, no contendrá tantos nombres de mujeres como yo hubiese querido. Pero ellas estuvieron en el maderismo y en todos los movimientos sociales y políticos que han decantado transformaciones en México. También, por más que busquemos, siempre habrá deuda con los ceroes anónimos, muchos de ellos mujeres que seguiremos sin saber sus nombres y aportes. Muchas gracias por este viaje que han realizado conmigo alrededor de un movimiento político, el maderismo, que abrió los ojos a todos los estratos sociales, ofreció una expectativa muy distinta de cómo mirar al Estado, al individuo o al grupo frente al Estado, cómo participar en él, en el gobierno, en fin, cómo Francisco I. Madero supo interpretar un sentir y darle cause a pesar de su triste fin. Muchas gracias. 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 Gracias.